Buenas tardes, Estadio Cuscatlán TV. Estamos ya instalados hoy desde la gran cabina del Estadio Cuscatlán para la previa del encuentro Alianza Águila. Qué gran partido, sin duda. Un duelo centro-oriente que vamos a tener. Y hoy tenemos a alguien que ha estado en el banquillo de ambos, alguien que ha disfrutado de las mieles de este equipo, el profesor Juan Ramón Paredes. Pero antes está Julio de la Cruz con nosotros. Julio, muy buenas tardes. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Definitivamente un placer estar aquí con el calidad Juan Ramón Paredes Zelaya. Así es, Julio César, profesor, campeón centroamericano del Caribe, del Salvador, producto nacional. Todavía estoy disfrutando de ese juego acá, en este mismo escenario deportivo. Hola, buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Y desde luego, felicitaciones por este nuevo, por decir así, nueva ruta de llegar a la afición, de llegar a todo el público salvadoreño. Los felicito grandemente porque son alternativas que todos los salvadoreños necesitamos para que estemos debidamente informados al momento y a la hora y el lugar de todos los acontecimientos que están en el fútbol salvadoreño. Y por supuesto, ¿verdad? Viniendo de ustedes, creo que serán bien recibidos, bien escuchados y la afición va a gozar y a disfrutar de muchísima información. Bueno, ahora tenemos un encuentro calidad A, clase A, alianza frente al Club Deportivo Águila. Alianza viene de ganarle a Tigres y Águila. Vienes con un gran marco de aficionados también ahora. Por supuesto que es un plato enorme el que vamos a disfrutar esta noche. Creo que la hombrada que hizo Alianza el día miércoles frente al equipo mexicano Tigres es algo realmente pues para la historia. Y Club Deportivo Águila en este momento viene levantando de su nivel. No estuvo desde el inicio como todo el mundo esperaba, pero Águila es Águila y tiene pues un historial riquísimo. Y hoy esta noche en el Cucatlán también se va a sentir como local porque Águila tiene esa característica de hacer un buen espectáculo. Pero en este momento Alianza está con mejores brillos. ¿Por qué? Porque ha recuperado la confianza, la autoestima de lo que perdió en un inicio del torneo. Sin embargo, creo que estos 22 hombres que saldrán a la cancha esta noche nos van a hacer soñar, nos van a hacer disfrutar esta jornada futbolística. Que pues en el fútbol no está nada dicho hasta que, verdad, pitan los 90 minutos. Así es que la afición va a disfrutar enormemente de dos grandes clubes, de dos grandes contendientes. Y en este caso pues que ya sus goleadores están despertando y están empezando pues a inquietar a todas las porterías contrarias. Después del triunfo del miércoles sobre Tigres, Alianza tiene que guardar algunos jugadores porque también tienen que seguir pensando en este torneo internacional. Bueno, si vemos lo que se está sucediendo a nivel mundial, hoy ya todas las conexiones están pues enlazadas. Estamos viendo lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Por cuidarnos del miércoles, el sábado podemos perder, como le tocó hoy al equipo Real Madrid contra Levante. Por el contrario, pues Barcelona logró una goleada enorme. Y digamos que algunos jugadores se quedaron sin participar en este juego, en el otro, en aquel, allá en Inglaterra, en todos los países donde se está jugando fútbol, porque están jugando pues los 10 y 6 de la Champions League, de la Europa League. Entonces aquí en El Salvador estamos con nuestra competición centroamericana y del Caribe, en donde están los mejores 16, están los mejores 8, y desde luego que vamos a ver una alianza con algunos jugadores que han estado a lo mejor, por decir así, con algodones, han estado en lesiones, algunos ya se están recuperando. El caso de Monterrosa que estuvo espectacular contra Tigre, aparte de venir muchos días sin jugar. Entonces a lo mejor Mancilla, Romero, poco a poco van a reintegrarse. Hoy pudimos ver ya caminando a los vestidores a Marroquín. Entonces pienso que alianza, en el nivel futbolístico salvadoreño, me atrevo a decir que no estamos para eso de rotaciones, porque los planteles están, en El Salvador entrenamos muy poco como para poder decir que tenemos agotados a los jugadores. La competición lo que hace al jugador salvadoreño es ponerlo a tono con el ritmo de que realmente necesita su equipo. Yo pienso que alianza va a salir con su plantel, con el mejor plantel. O sea que el portero García tendrá que estar ahí. Aparecerán nuevamente Rudy Clavel y Mario Jacobo. Mario Jacobo que es de los veteranos, de los jóvenes veteranos de alianza que viene desde las categorías menores. Difícil explicar eso, ¿verdad? Un veterano pero es joven. Exacto, porque es el que más años tiene de estar en alianza. Entonces él es de la generación de tantos otros como Edson Meléndez que se ha hecho un lugar en Sonsonate, bienvenido para un jugador joven como él con gran proyección. Y ahí están otros que han ido pues haciéndose despacio pero salieron de alianza como Roque, ¿verdad? Como tantos otros que han probado pues en otros equipos pero que se formaron en alianza. Y en este caso tenemos a esa dupla de centrales que desde que entraron han estado pues sumando, el equipo ha estado sumando. Luego pues en los laterales ya veíamos con bastante regularidad algunos muchachos que hoy estamos viéndolos con mucha seguridad, mucha confianza. Y ya nos digamos pues lo de Chicho Orellana que es realmente pues impresionante su trabajo en el medio campo lo que le da la solvencia a Monterrosa, a Ponce. A Ponce que por momentos pues tiene que buscar el equilibrio de su comportamiento emocional dentro de la cancha, ¿verdad? Porque dos tarjetas rojas en tan poco tiempo tampoco no le abona mucho a que Alianza tenga seguridad y la plena confianza. Futbolísticamente no hay nada que criticarle porque tiene la calidad. Y luego pues vemos las incorporaciones como los dos extranjeros que han estado regularmente como son Blanco y Freitas cumpliéndole a la alianza con goles que es para los que han venido. Allá por otro lado este Juan Carlos Portillo haciendo un gran trabajo con un gran... Creo que está haciendo el inicio de una gran temporada que va a tener y combinando a Serén con otros, ¿verdad? Varela que ha venido para jugar por ambas bandas. Creo que no se puede enguardo nada porque yo los veo enteritos, los veo bien. Los vi que terminaron respirando bien el día de la finalización del partido con Tigre habrán tenido su descanso, recuperación, su alimentación y su entreno previo a este juego. Y por el lado de Águila pues al ver el partido por televisión el juego contra vencedor vimos un equipo con mucha lucha con mucho trabajo, con mucha garra pero que todavía no encuentra el rumbo de su verdadera identidad con este año con el entrenador Daniel Mecina que ya no es nuevo es una persona conocida en San Miguel conocida en Águila y algunos jugadores que poco a poco se van, por decir así, posicionando de algunas áreas donde realmente Águila ha venido teniendo flaqueza pero hoy tenemos dos equipos que están bien equilibrados sin embargo, este, ese entusiasmo y todo ese vigor que Alianza ha cobrado con el resultado recién terminado porque venía de un empate en la liga ¿verdad? allá en Hohachapán entonces, dicho sea de paso pues hoy el invicto cayó ¿verdad? ya para saber que Jocoro tuvo ese buen pie esta tarde entonces, me parece a mí ganó el juego que tenía que ganar ganó el juego que tenía que ganar correcto parece que en este momento tanto Alianza como Águila no van a salir a especular ni mucho menos, ¿sabes? la afición va a disfrutar de un partido con un buen ritmo con un ritmo que me parece a mí que vamos a estar despiertos los 90 minutos y más de lo que del árbitro porque los dos están ahorita ya como dije en un principio agarrando su idea y poniendo a tono todos sus jugadores después de la pretemporada bueno, profesor amplio el panorama que usted nos da el análisis de lo que han venido haciendo los equipos porque eso es fundamental y saber cómo se enfrentan porque son rivales que no importa que uno esté en primer lugar y el otro en último cuando se enfrentan son juegos a muerte completamente entre Águila y Alianza pues la verdad que sí al estar ¿verdad? durante muchos años en el fútbol salvadoreño y haber estado mucho tiempo gracias pues a a la confianza que me dieron en San Miguel de haber estado 6 años en los cuales pues yo disfruté mucho aprendí mucho y sobre todo pues le entregué mucho a la institución Aguilucha me di cuenta pues de la pasión que le ponen pues este cada campeonato la gente hoy está más organizada la gente ha crecido la afición de Águila su estadio ha mejorado no podemos decir así ¿verdad? no sin ánimos de lastimar a nadie en San Miguel pero el engramado ha dejado mucho que desear y creo yo de que es un es una una nota que tiene que mejorar Aguila ¿verdad? por el bien del fútbol de Águila y del fútbol salvadoreño y del estadio que ahora se ve impecable ¿verdad? bien estructurado con su graderillo lo que se soñó por mucho tiempo ya va la iluminación pero también hacer un esfuerzo enorme porque este es un esfuerzo enorme el que tienen que hacer por sustituir ese ese engramillado completamente y eso lo conocemos los que hemos estado allí durante años y acá pues hemos visto cómo se ha mejorado el estadio Cucatlán el engramado está perfecto para que todo el mundo pueda jugar Alianza que aquí entrena y tiene esa facilidad de poder mejorar su ritmo de juego con el trato con la pelota cómo hacer valer esa localía en momentos en cuando más lo necesita porque como siempre se ha dicho el Cucatlán come pierna definitivo y qué bueno que alguien que conoce mucho un profesional de estos comentarios sobre el engramillado del estadio Cucatlán profesor Juan Ramón Paredes medalla de oro qué gusto que nos haya acompañado y esperamos más constantemente estar con usted bueno gracias a ustedes y aquí estoy a la orden para estar conversando de lo que más nos gusta y decirle a todo el público del fútbol verdad que si una noche como la del miércoles nos decidimos todos apoyar al equipo pues sigámoslo haciendo porque para eso para eso el equipo está trabajando para seguir mejorando en este caso Alianza Fútbol Club lo mismo Águila viene siempre tratando de hacerlo mejor y desde luego a ustedes verdad nuevamente deseales éxitos en esta proyección con el canal del estadio Cucatlán el canal TV YouTube que se va a ver muchísimo no tengo duda de que ya van a empezar a tener muchísimos seguidores porque a todos nos gusta estar pendientes y el conocimiento y saber que está pasando en el estadio Cucatlán nuestra máxima representación para jugar al fútbol así es que a ustedes nuevamente muchas gracias y siempre estamos a la disposición a la orden para hablar con el público de todo lo que el público no nos no estamos en todos los estadios pero estamos pendientes de todo lo que está sucediendo verdad a través de toda la información que está fluyendo por las redes sociales por YouTube y por lo que dan pues los amigos a través de las distintas emisoras que hay para transmitir fútbol así es que creo yo de que en buena hora para ustedes y muchas gracias nuevamente Estadio Cuscatlán TV es el canal donde usted debe suscribirnos darnos pulgar hacia arriba Julio de la Cruz el profesor Juan Ramón Paredes quien les habla Francisco Gómez ahora a disfrutar del partido entre Alianza y Club Deportivo Águila buenas noches chau A continuación chau chau chau